Ah, está bien, está bien Ah, sí, sí, sí Si no, porque tienen que irse a Facebook Ustedes no tienen que irse a Facebook ¿Qué es lo que es mi gente? ¿Cómo se encuentran desde hoy? Espero que estén bien El día de hoy traigo un video, mi gente Que es bastante interesante Porque el video Es un video que es bueno Es emocionante Y es feliz Pero a la vez es triste, mi gente Ustedes van a decir ¿Cómo es posible que el video sea triste a la vez? Y también sea alegre Mi gente Esa es la situación con la que pasó que bien Que he hecho varios videos, mi gente Sobre el accidente y eso Y que bien, pues decirlo así Se encuentra totalmente recuperado Ya no tiene ningún tipo de problema Bueno, si tiene Todavía se está recuperando Pero que bien está bien, mi gente Ya se está recuperando la salud Entonces hay una situación, mi gente Dos situaciones Una es Que bien no puede caminar, mi gente Si ustedes se dan cuenta Que bien está silla de ruedas Y yo les he explicado en este video Por qué no puede caminar La otra situación, mi gente Es que después del accidente Y lo que les sucedió a que bien Que bien, mi gente Se encuentra súper flaco Como decimos nosotros en el chasis Que bien siempre ha sido una gente flaca Pero que bien Por lo menos tenía un poquito de músculo Que bien se le ve que era Él, como le decía, jugaba pelotante Él tenía un poquito de músculo Era un flaco Pero definido, mi gente Ahora mismo se encuentra Mi gente en el chasis Que bien está muy flaco Como decimos, mi gente Primero explicando Qué es lo que pasa, mi gente Porque aquí viene gente Silla de ruedas Y no puede caminar No fue que se golpeó la columna Como yo veo muchas TikTok y mucha gente Diciendo que bien Se golpeó la columna Y que no puede caminar Mi gente Dejen estarle mentiendo A la persona Déjenme explicarle Qué es lo que sucede Según lo que yo tengo entendido Como que bien Se golpeó el cuello Tiene esa cosa puesta en el cuello Que se me olvida el nombre Que es para proteger el cuello Proteger la vértebra del cuello Y como lo dijo En una parte ahí del video Que estuve viendo Del live que hicieron Él no puede hacer Como un movimiento brusco Porque eso, mi gente Le puede afectar en el cuello Entonces No puede caminar Porque ustedes saben Que cuando una gente camina Y está dando paso Está haciendo un movimiento brusco Porque está chocando Con el suelo Los pies están chocando Con el suelo, mi gente Ustedes entienden Lo que le quiero decir Por eso es razón Él todavía no puede caminar Pero Qué bien mueve sus piernas Mi gente Qué bien se encuentra bien A lo que yo tengo entendido La otra razón, mi gente Que están diciendo Que por qué Qué bien está tan flaco Que por qué Qué bien se encuentra En el chasis, mi gente Eso es entendible Cuando a una persona Le pasa eso Qué bien A pesar de que Tuve un accidente Y yo los halló bien, mi gente Para como debería de estar Porque supone que Ya hace de esto Como cuántas Como más de tres semanas O dos semanas y media No estoy seguro Y qué bien estuvo interno, mi gente No sé si estuvo en coma Que no creo Pero uno deja de comer Ustedes saben que Muchamente suelo Que no se alimenta Ese tipo de cosas Y se pierden Demasiadas libras, mi gente A mí me pasó algo similar También que yo Estaba enfermo Yo pesaba 160 libras Y me enfermé Como por una semana Y cuando pasó la semana Me pesé otra vez Y tenía 156 libras Bajé prácticamente Cuatro libras Y se me notaban muchísimo Esas cuatro libras Se me notaban Que la había perdido Que el cuerpo Baja muy rápido De libras, mi gente Y más cuando uno Es flaco De naturaleza flaca Cuando uno tiene Un cuerpo ectomorfo Mi gente Se bajan Uno pierde muchas libras Y la buena noticia Aquí es mi gente Que aquí bien Se va a recuperar Porque eso de las libras Él lo puede hacer Tiene que comenzar A hacer una dieta Y comenzar a comer Más calorías Para poder aumentar De peso Para que gane Más masa muscular La que perdió Y también aumente Un poquito de grasa Ya que también Perdió grasa Ahora mi gente Esto no tiene que ver Nada con fitness Entonces lo de caminar También Él va a caminar Mi gente Solamente hay que Esperar el tiempo Que su doctor Le dijo que es necesario Para que él pueda Volver a caminar Porque tiene que ser Que no le afecte El cuello Cuando él camine Y hasta que no le quiten Esas cosas que él tiene En el cuello No va a poder caminar Pero él puede caminar Solamente que no lo va a hacer Por eso mi gente Y para los que dicen Que bien ya no va a ser El mismo de antes Que no va a quedar igual Como estaba antes mi gente Va a ser todo igual Mi gente Aún así que bien está Aún así con la situación Que él tiene Que bien es una persona Que ya mira mi gente Que bien no se detiene Aún así En la situación Que él se encuentra Actualmente Que bien está grabando Un video musical Mi gente Eso es increíble Eso es de admirar Creo que sería el primero No el primer artista Que haría un video así Acabando de pasar un accidente Grabaría el video así Ya que Si no me equivoco Rochi grabó verso Cuando grabó el verso De La Máxima Con My Tower Él se encontraba Rochi RD mi gente Él se encontraba En la alcaldía Acabando de ver Lo sucedió el accidente Que estaba Que había salido del hospital Y estaba grabando La Máxima Con My Tower Y ya le estaba En su habitación Que tenía Si me equivoco Hasta el yeso puesto Todavía Que estaba enfermo Mi gente Y no sería la primera vez Que un artista hace eso Que graba una canción Así con Así enfermo Pero en silla de ruedas Creo que si Rochi sería el primero KVM sería el primero Que hace un video musical De esa manera Y justo ayer De KVM Entrenó Una nueva canción En su canal de YouTube Mientras la canción Se llama Vuelve De KVM La canción Hace 21 horas Que se publicó Ya tiene más de 178 mil visitas Mi gente Es una canción Que salió con el power No creo Creo que no se encuentra En tendencia Eso tendría que revisarlo Pero aún así Él se admira Mi gente Que la gente está puesta Para KVM Si mi gente La canción se encuentra Número 11 en tendencia Ahí fue un error mío Que no revisé eso Y que KVM últimamente Tiene muy buenos números Mi gente La canción Amor a primera vista Ya tiene 5 millones Y la canción de mí Tiene 11 millones Para un artista Que salió hace 10 meses Y que no tiene El apoyo de las plataformas Porque eso hay que decir Lo KVM no tiene El apoyo De las plataformas Medios digitales Como los Fokers Como La única Creo que la única Entrevita que Que se ha ido así Un poquito viral Fue la que hizo Coluini Colporán Que tampoco No es el medio Importante de RD Pero es uno De los medios Más importantes Ese es el único Apoyo que he visto Que le hayan dado A KVM KVM hace rato Que se mereció Una buena entrevista Para verle Impulsado más Su carrera Y aún así KVM Se encuentra Ahora mismo En uno de los Bueno gente Es un nuevo talento Que no se le ha dado Apoyo Que más Más es la vida Ni ha ido Porque si decimos Con el Yala Al Yala Al Yala Le han dado Muchísimo apoyo Al Yala Creo que a todos Los medios De comunicación Y el Yala Y el Yala Está bien pegado Pero KVM no ha tenido Esa suerte O quizás KVM no es de Entrando un tema Que él tiene Que se llama Yo te voy a buscar No sé si ese tema Lo vaya a sacar Porque creo que Esa pista Tiene copyright O no lo va a hacer Con la misma pista Pero según lo que Yo estaba escuchando El tema Que lo puse de fondo En un video Que le hice al mismo Ese tema mi gente Para mi Si él lo saca Va a ser El favorito Actualmente De KVM KVM tiene Uno verso durísimo Mi gente En el mismo tema De amor a primera vista También el mismo tema De con Michael Wan De mi Pero para mi Ese sería su mejor tema Si él lo saca El que La gente está esperando La gente está buscando Muchísimo ese tema El que se llama Yo te voy a buscar Y bueno Hay gente que me está preguntando Que Que ha pasado Con la cotiza billones Que si está tranquila Después de la burgería Que le saque bien Bueno La cotiza billones Últimamente no ha dado Nada de que hablar La cotiza billones Se ha estado tranquila Últimamente mi gente Yo sé bueno Ya que Yo le dije en un video anterior Que la cotiza Tenía que tranquilizarse Porque la cotiza Ya no daba risa Ya la cotiza Estaba últimamente Haciendo demasiadas payasadas Demasiadas cosas En las redes Que se estaba viendo Como una loca Y no sabemos No creo que la cotiza Ya ha visto ese video Aunque el video Tiene más de 150 mil visitas Que le agradezco A todos ustedes Por el apoyo Que tuvo ese video Y que le hice aquí bien Y Pero no creo Que la cotiza Haga visto ese video Y si lo vio bien por ella Que se llevó del consejo Pero La cotiza billones Estaba últimamente muy mal Y Es un ejemplo Gente Porque ya la cotiza billones No está creando tanto sonido O quizá la cotiza billones Está de vacaciones O que No sabemos que está pasando Pero según lo que yo he visto La cotiza billones No No está bregando Con mucho sonido Y nada de eso Y bueno mi gente Esperemos que aquí bien Se recupere Nuestro hermano Que bien De aquí le deseamos Le mandamos un saludo Y que se recupere pronto Así que otra sala Mi gente Suscríbanse Para tener las noticias Que le está sucediendo Aquí bien Y todo lo que está sucediendo En el género Y todo lo que está sucediendo